¡Hola! Bienvenidos a Pica, estos programas inteligentes con adolescentes. Esta semana te estamos hablando sobre el uso responsable de la tecnología. No seas un odiador, no seas un hater, no entres a las redes sociales a hacer la vida imposible de los demás. Así que vamos a los titulares. ¡Hoy en Pica! Nos vamos hasta Santa Cruz y nos metemos a los ensayos de una de las orquestas municipales más increíbles de Bolivia. ¡Vamos a conocer a la Camerata del Oriente! Y en nuestra super cápsula de Pica Medica, si te pica, te rascas. ¡No, no! Si te pica el mosquito, no te rasques. Te damos tips para aliviar el picazón. Esto y muchísimo más en el único noticiero inteligente con adolescentes de toda Bolivia y del mundo. ¡Pica! Con Pica nos hemos ido hasta Santa Cruz y nos hemos metido al ensayo, al momento más íntimo de la Camerata del Oriente. Ellos son la Orquesta Municipal de Santa Cruz y hemos charlado con los chicos y chicas más jóvenes. Y nos han contado por qué, por qué este elenco de músicos está revolucionando, alborotando al público cruceño. Vamos a conocerlos. Hola Pica, mi nombre es Jesús Ocedo. Soy miembro de la orquesta de la Camerata del Oriente. Todos los músicos que formamos parte de la Camerata quisimos despegarnos un poco de toda esa costumbre que tenían las orquestas clásicas aquí en Santa Cruz. Es como si fuera una banda, pero con lo clásico de la orquesta. La Camerata del Oriente presentó un proyecto a la alcaldía. Gracias a ello es que nosotros recibimos un sueldo que viene propiamente dicho del municipio. Es así como todos los músicos reciben una remuneración por su arte. Más de 20 temporadas, tentativamente 23, en las que ha variado su temática. Mente tango, música cruceña, música regional, música latina. Teníamos que divertirnos, teníamos que tocar y divertirnos. Pero ser responsable en horas de llegadas, con dominio de las partituras, edades que van desde los 15 en adelante. Porque se quiere que sea, como te puedo decir, sangre nueva. Hola, yo soy Mijaela, tengo 17 años y estoy tesando el arco para tocar con la Camerata del Oriente. Bueno, este es mi tesoro, es mi instrumento que debe tener unos 200 años más o menos. Es de 1904. Es solamente tener precisión en el lugar donde se ponen los dedos y saber afinar. La diferencia se nota en el tamaño. El violín tiene mi, la, re, sol. La viola tiene la, re, sol, do. No, sin la viola, que es la que apoya a todos los demás instrumentos, el solista sería vacío y es necesario una viola, un instrumento que le apoye. Seis, siete años ya estaba en cursos de batería, la tocaba parado porque no llegaba al bombo. Bueno, me gusta, es un instrumento fuerte, me encanta, me desestresa. Ahora decidimos modernizarnos. Esto es mucho más cómodo porque en vez de tener un libro gigante, tenemos este iPad en el cual se encuentran todas las partiduras y si es que nos faltan algunas, nos las mandan a nuestro correo, las descargamos y listo. Y aquí también se puede anotar todo lo que necesitemos. Bueno, yo he pasado por muchas dificultades, pero la que más me marcó fue la incomprensión que tienen los profesores de mi colegio, ya que no me daban la chance de ir a tocar en alguna orquesta y faltarme algún día en el colegio por algún ensayo o algún concierto. Más bien me bajaban de nota por no ir o me aplazaban o algo así. Es difícil de sí ser músico. Es que es mejor que comprendan. Compartimos música. Son muy profesionales, son muy estudiosos, dan de todo en el escenario. La verdad que compartir con ellos me han enseñado mucho. Es un privilegio, porque aquí uno nunca se puede ofrecer. ¡Suscríbete al canal! Un lujo, un lujo Súper innovadores, creativos La Camerata del Oriente es una gran, gran orquesta municipal Muchísimas gracias Marvina, director Por abrirnos las puertas de sus ensayos Y todo, todo lo mejor en las temporadas que vienen Si te has perdido esta de campo, pero no te puedes perder La de octubre que es sobre rock Tú puedes opinar, decidir desde tu casa Qué canción quieres que toquen en su show de octubre Así que no te los pierdas, te esperamos Si vienes en Santa Cruz, no te los puedes perder Buenas noticias El estudiante cochabambino que fue herido en la cabeza por un policía Que lanzó una granada de gas lacrimógeno Salió del coma inducido John Copaga fue herido en el conflicto de la UMS el pasado julio Y se espera una recuperación progresiva No se sabe cuánto tiempo tardará Pero ya está recuperando sus signos vitales Pedimos justicia con los responsables de este hecho Cada vez que viajas a las tierras bajas y cálidas de Bolivia Para pasar unas ricas vacaciones ¿Te encuentras peleando por tu sangre Contra esos molestos parásitos con alas llamados mosquitos? Pues no les des el gusto de rascarte Si te pican, usa remedios caseros Que por raros que te parezcan Pueden aliviar al instante la picazón El vinagre de manzana El agua con sal La pasta dental Juguito de sábila O matecito de manzanilla También puedes sobarte con unos trocitos de limón Cebolla o de ajo Y ya vendrá el alivio Pica medica Explosión en Bangkok Desafortunadamente el atentado en la capital de Tailandia Ha dejado 19 muertos Y más de 120 personas heridas La explosión ocurrió frente al templo Ereguán Y sería el atentado más grave de la historia en ese país Aún no se sabe quién es el autor Ni por qué causas lo ha hecho Las autoridades han pedido a los ciudadanos y turistas Mantenerse alejados de la zona estos días Por temor a un segundo atentado ¡Basta de violencia, por favor! Acabó nuestro programa Esto fue Pica Programas Inteligentes con Adolescentes Personalmente quiero mandar todo, todo mi cariño a Caleb, a Dorita y a Katy Que son nuestros super selfies Nos han acompañado por meses informándonos desde su super aparato celular Y bueno, esta semana se nos van Se nos van a emprender un nuevo camino Y como dice Caticita Una vez pica, siempre pica ¡Chau chicos! Super selfies ¡Chau!